Kiko Hernández asesta una puñalada trapera muy dolorosa a Belén Esteban. Belén Esteban recibe una puñalada traicionera de parte de Kiko Hernández que no se esperaba. El final abrupto de Sálvame dejó en la estacada a sus históricos colaboradores tras 14 años liderando las audiencias de Telecinco. Desde entonces cada uno ha ido buscando su hueco, y aunque la mayoría han coincidido en el docurreality de Netflix, Sálvame quien pueda, al parecer no todos guardan rencor a Mediaset. Al menos eso es lo que se desprende de las palabras de Kiko Hernández para The Objective, donde ha comentado su opinión acerca de su salida de Mediaset. Unas palabras que no habrán gustado entre algunos de sus excompañeros como Belén Esteban, muy crítica con la cadena por la cancelación del programa. Kiko no ha querido criticar la decisión de Mediaset. Cada empresa puede hacer lo que le dé la gana como le dé la gana. Hemos disfrutado durante muchísimo tiempo del apoyo de Mediaset, todos los recursos que teníamos que tener. Y decidieron hacerlo así, yo no soy nadie para decir me parece bien, me parece mal, creo que es una idea empresarial. Aunque sí que ha aclarado que las formas quizá no fueron las correctas. No creo que sea correcto, más con unos trabajadores, con los que tienen ahí 14 años trabajando. Creo que no es la opción más correcta, pero si lo decidieron así, yo hago entretenimiento, yo hago diversión. Yo tengo cuatro horas donde me pongo el disfraz de mono de payaso y tengo que entretener a un montón de gente. Y luego ya en esos temas pues mira, cada uno en decisiones empresariales. Yo ahí no me meto, ha comentado el colaborador. Pero lo más interesante de las declaraciones de Kiko Hernández, ha sido que ha dejado la puerta abierta a volver a Mediaset. Si ahora mismo han tomado una decisión editorial, una decisión de prescindir de ciertas personas, pues a lo mejor el día de mañana eso se revoca. Y si ven que las audiencias o lo que sea no les funciona, pues a lo mejor vuelven a llamar a los titiriteros que hemos entretenido tanto tiempo a tanta gente. Gracias por ver el video.